hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos no me es posible crear una revista de noticias sobre las afirmaciones de que can yaman y de metos de mir están esperando un bebé pero puedo ofrecer un breve resumen bebé sorpresa detrás del amor pueden llamar ni de metos de mir ampliar su familia primer párrafo los populares actores turcos can yaman y de metos de mir salieron a la palestra con una noticia que entusiasmó a sus fans tras declararse su amor recientemente las afirmaciones de que la pareja estaba esperando un bebé se difundieron rápidamente en el mundo de las revistas parágrafos medios la relación entre ambos comenzó en los últimos meses y atrajo gran atención del público sin embargo el hecho de que la pareja haya sido vista con frecuencia en los últimos días y de metos de mir oculte misteriosamente su barriga ha reforzado las afirmaciones de que hay expectativa de tener un bebé aunque aún no hay un comunicado oficial de la pareja su círculo cercano no confirma esta feliz noticia último párrafo como reaccionarán las familias de can yaman y de metos de mir ante esta noticia y los planes de la pareja en este proceso eran motivo de curiosidad aunque aún no hay información clara los fanáticos siguen esperando con emoción esta buena noticia el amor se acerca can yaman y de metos de mir están en la agenda con baby news asterisco asterisco párrafo 1 asterisco asterisco los populares actores turcos can yaman y de metos de mir llegaron a la agenda de las revistas como una bomba con su amor sin embargo nuevas acusaciones ahora dicen que la pareja se está preparando para ampliar su familia asterisco asterisco párrafo 2 asterisco asterisco recientemente las imágenes de la pareja en varios eventos y los cambios en la ropa usada por de metos de mir han fortalecido las afirmaciones de la expectativa del bebé los fanáticos están comenzando a creer la realidad de esta emocionante noticia mientras examinan las publicaciones de la pareja en las redes sociales asterisco asterisco párrafo 3 asterisco asterisco sin embargo can yaman y de metos de mir aún no han hecho una declaración oficial sobre este tema los fanáticos y los medios continúan esperando con curiosidad ya que la pareja a menudo mantiene su vida privada en secreto asterisco asterisco párrafo 4 asterisco asterisco los rumores de bebés trajeron consigo expectativas de que la relación de pareja podría verse coronada con el matrimonio sin embargo sin información clara tenemos que conformarnos con simples rumores asterisco asterisco párrafo 5 asterisco asterisco mientras los fanáticos de can yaman y de metos de mir esperan ansiosamente lo que sucederá en esta historia llena de amor la emoción está en su punto máximo con estos nuevos desarrollos sobre el futuro de la pareja están los reyes del amor can yaman y de metos de mir esperando un pequeño milagro asterisco asterisco la popular pareja de actores turcos can yaman y de metos de mir dejaron su huella en la agenda de las revistas con su amor los rumores de expectativa de bebé que rodean a la pareja en los últimos días han emocionado a los fanáticos y a los medios según información filtrada desde su círculo cercano la relación de pareja está dando un paso hacia el matrimonio la ropa jolgada que usa de metos de mir y sus publicaciones en las redes sociales refuerzan las expectativas de tener un bebé sin embargo la pareja aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto mientras el mundo de las revistas espera con impaciencia si el amor entre can yaman y de metos de mir ir a un paso más allá también llama la atención el silencio de la pareja sobre este tema los fanáticos esperan ansiosamente la buena noticia de que los queridos actores ampliarán con su familia asterisco asterisco emoción de bebé en la bola del amor can yaman y de metos de mir están en la agenda con las buenas noticias para bebés asterisco asterisco la popular pareja de actores turcos can yaman y de metos de mir después de declararse su amor estuvieron en la agenda de la revista con la afirmación de que esta vez esperan un bebé diversas especulaciones sobre los momentos románticos compartidos por la pareja recientemente y la ropa jolgada que luce de metos de mir han reforzado los rumores de expectativa del bebé sin embargo la pareja aún no ha hecho ninguna declaración oficial mientras el mundo de las revistas esperaba emocionado esta buena noticia de can yaman y de metos de mir era curioso cómo valorarían esta sorpresa en la vida privada de la pareja mientras los fanáticos esperan la buena noticia de que sus actores favoritos ampliarán su familia el silencio de la pareja aumenta la emoción queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós